Fuerza Mocoa ¿En dónde está su amor? Su sueño, su ilusión La mortal avalancha Se los arrebató El llanto desgarró Lágrimas de dolor Se han ido para siempre Los que un día tanto amo Más el dolor Que hoy invade a mi Mocoa Señorial No sea un día enterrado Como armero y olvidar Que los que sobrevivieron Salieron dejando atrás Enterrados sobre el lodo Hasta sus ganas de amar Unos que ya nunca volverán Otros que nadie reclamará Música Unos son el reflejo De la noche fatal Música 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 Mas el dolor que hoy invade a mi mocoa señorial, no sea un día enterrado como armero y olvidar Que los que sobrevivieron salieron dejando atrás, enterrados sobre el lodo hasta sus ganas de amar Unos que ya nunca volverán, otros que nadie reclamará Unos que ya no volverán, otros que no volverán a mi mocoa señorial, no ser un día más